Yo soy la que estoy buena. Pero que Marlin. Coge nuero. Pero suegra, póngase ropa. Nadie me dice a mí que tú no quieres. ¿O tú no quieres? Tienes razón, sí. Ah, entonces vamos a esto, mi amorcito. Oye, el sábado, cumpleaños a la amiga mía, hay que ir para allá. Dale, yo estoy contigo. Ok. Mire usted, usted me dice para el curso, ve la mochila ahí para que te me agregue. Eso es lo de la tarde y tienes que irte. El día ancho por la hora sí pasó. Claro que... Ay, no, pues ahí rápido, qué chile más mejor que tú tenías. Ídate rápido. Vámonos, no. Y no, para ningún lado, que tengo un abrazo con usted. Usted y yo tenemos puertas pendientes que arreglar. Vale, vete, porque tú no te cojas la de los talles. ¿Se me va? Está bien, hablamos más tarde. Que si la dejan de la tarde ahí chuleando. Venga, bebas eso. Tengo que decir algo muy importante, que no te vas a caer como una pedra, para que lo bajes. ¿Qué le hable? Eh, mira, déjame decirte que tú tienes un culo y cito como que me gusta. ¿Cómo que le gusta? ¿Cómo así? Sí, como que me atrae. Y un pelito como que tú sabes si bueno que es para agarrar. ¿Por qué tú tienes que respetarme? Porque yo soy una de tu hija. Cállese. Y ahí de ti le dice algo a la hija mía porque te arranco el pecozo con tu nariz. ¿Eh? ¿Por qué tú tienes que respetarme? Ya lo saben. ¿Eh? No, mi amor, tranquilo. Que esto va al paso. ¿Eh? Y número de respeto es que tú no respetas a nadie. Vamos aquí, bebé. Bueno. Tú tienes que estar con una mujer de experiencia como Camine. Que te voy a decir quién, quién soy yo. Tranquilo, pero te voy a decir qué. ¿Por qué es lo que está pasando, suegra? No, tranquila, mi amor. Acuérdate allí. Déjame darme un take-in-shower. Para yo, tú ves, y te explico ahora qué es lo que va a pasar. Pero explícame ahora. Te explico ahora, mi amor, qué es lo que va a pasar. ¿Quién será que está tocando? Vete a ver quién está tocando. Vete, Juye. Vete, vebé, qué está tocando en la puerta. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí de ti si dice algo. Vete. Vebé, qué está tocando. ¿Y la bañe? ¿Para ir a ir a ir? ¿Para ir a ir a ir? ¿Para ir a ir a ir a ir? ¿Para ir a ir a ir a ir a la bañe? ¿Para estar no a la hora de ir a ir a ir a ir a ir a la bañe? ¿Cómo que no? No. Ella entra conmigo y no es a esta hora que nosotros entramos. ¿Y qué tú haces aquí? Ah, está hablando con la suegra. hablando con la suegreda donde ya está bañándose y así es que ustedes van a hablar siempre está bañando pero pasar puedo pasar por aquí si la hija mía está buena yo soy la que estoy bueno pero que mal y coge nuevo pero suegra póngase ropa dime esto una oferta eso no se ve todos los días o lo tomo lo dejas tú tú decide mi amorcito pero es que lo que está pasando aquí de qué qué está pasando nada está pasando te aseguras que aquí no está pasando nada y usted otra freca que se está cogiendo el novio de la hija suya yo ni la mano le he puesto yo te he puesto la mano de mi amorcito ni un día le he puesto tengo una freca pero te lo he puesto en mi casa así es una falta de respeto maldita freca te me la haga de mi casa ahora mismo y yo te lo he puesto voy a decir si llego a enterarme que la hija mía sabe de esto o tú o él agarra los picos los dos porque son dos frecos principalmente tú porque está en mi casa sin mi permiso y mi autorización y si yo soy la primera freca la segunda freca usted que le está seduciendo el novio de la hija suya ya lo que no buena freca vieja rastrera claro que no yo estoy mostrando el perfil para que me conozca bien más nada no hace falta porque la hija suya ya se lo mostró para qué hace falta que usted se lo muestre vieja rastrera mejor buscase un viejo para que la ponga en su lugar buena freca no te voy a decir a ti y si déjeme se le enteras prepárate que te voy a desgranar y si tú vas a desentrar tú no sabes la malita puesta pues te has orado a la gente de mi casa está bien tú te regó todo fuera esto está bien pichos hay diablo diablo pero tú eres más malo todavía ahí es más malo porque diablo diablo lo que como tú aceitas eso tú tienes que respetar a los Angie ah por lo que cuando ella se fue para el curso ella me dijo que quería hablar conmigo y se fue a bañar y para allá yo no sabía nada tú viste cuando te abrí yo no estaba entendiendo nada como te como dime que te digo pero lo vamos malo pero lo vamos malo y 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 en y ¡Tiene por su niño! ¡Má! ¡Mami! Ya, le seguro se doy miyo Egy. No me deja la puerta abierta. ¡Qué hora hay! ay dios mío lo hay, lo hay, creo que cuando la fue si espérate, espérate, ponte la ropa, date rato, date rato, ponte la ropa ay dios mío, muy bien que de dormir que tú fuiste malo mami mami y que tú hacías aquí nada, que te bebo ando con tu mamá y yo me di ahora tocando y no me abro en la puerta no, porque como yo vi la hora decidimos esperarte déjame ahí, vay, no, espérame ahí dale llego de temprano me le pediste que ya te va, pero ahí me doy ah 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 oh yo tengo que terminar de jugar un poco más no tengo que hacer de pila y así es mi amor tan lindo yo e i Gracias.